Para empezar a cantar voy a ponerme el sombrero porque la cuadra el ranchito junto con los datileros en una guerra de cuadras ganaron con el canelo De una cuadra muy famosa de Sinaloa llegó ¡Ay no más saquen las cuentas! ¡Va a 0102! Y la cuadra datileros al canelo preparó Trece de mayo la fecha la adrenalina rondaba en el carril de campeones la carrera se jugaba el canelo y una yegua y dos caballos de parra Las carreras son bonitas pero más cuando las ganas Toda la gente esperaba a ver quién se la llevaba el canelo desde el brinco la carrera les ganaba Ariel y Chilo comentan desde las puertas sonriendo se me hace que el problemita el caballo está resuelto brinco muy recio el canelo ¡Qué caballo tan violento! Corrió bonito el canelo y aaron gustoso decía no vio muy recio las patas porque traía buena cuida la carrera es pa'l recuerdo de esas que nunca se olvidan plantera ranch plantera ranch por la puerta número uno ahí está bien porque encima se cae y cuadra San Gerardo por la puerta a la calle mantilla color blanca puerta número dos ya se dirigen rumbo a las puertas que se escucha ¡Señor! ¡Qué onda! ¡Molos tantos! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Delirio! ¡Delirio y estrella! ¡Gracias! 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 Pero más cuando las ganas Toda la gente esperaba Pa' ver quién se la llevaba El canelo desde el brinco La carrera les ganaba Ariel y Chilo comentan Desde las puertas sonriendo Se me hace que el problemita El caballo está resuelto Brinco muy recio el canelo ¡Qué caballo tan violento! Corrió bonito el canelo Yaron gustoso decía No vio muy recio las patas Porque traía buena cuida La carrera es pa'l recuerdo De esas que nunca se olvidan El ranchito y datileros Alegres están celebrando Como me gusta ganar Rocha le decía Armando Con Pachapó Con Pachapó Traigas y otras Para seguir festejando Aquí termino estos versos Y cante la pura verdad Ahí estaremos al pendiente A cuando vuelva a jugar Para apostarle al canelo Porque nos gusta ganar Yo vi correr un caballo Con una furia asombrosa Con una furia asombrosa Es el comando señores De estampa fina y hermosa Ha derrotado al careto Al sarco y la peligrosa Al sarco y la peligrosa Nueve carreras que llevas Y solo una te han ganado Pero tú no eres culpable Fue el jinete por confiado Cuando buscaba al careto A ver dónde había quedado Tres carreras con el triunfo En la historia quedará La primera y la segunda En el rancho el Tahuachá La tercera con un saino Hay el Miguel Alemán